¿Qué tal? ¿Cómo están hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Wilson Menéndez, pertenezco al grupo también de Sabiduría Empresarial y en esta ocasión les voy a contar un poquito acerca de nuestra empresa Inversiones G&G y de G&G Store, una empresa que hemos creado con mi esposa Andrea Camacho y este inicio se dio en el año 2014. Le cuento un poquito de G&G Store, cómo fueron nuestros inicios, la empresa inició en el 2014. Hace un poco miraba algo que decía que uno no puede iniciar una empresa si está necesitado, si tiene hambre, si tiene necesidad. Bueno, en ese entonces nosotros, aunque teníamos nuestros trabajos cotidianos, mi esposa es ingeniera civil y yo he trabajado en medios de comunicación, entonces estábamos en nuestros medios, pero sentíamos que había una necesidad de otra entrada de dinero. Lo cierto es que ya habíamos intentado por otros medios, G&G, como tienden, si había iniciado con celulares, pero aunque vendíamos celulares no se vendían tan frecuentemente como nosotros esperábamos o como realmente necesitábamos. Y es por esta razón que quisimos darle un giro o más bien necesitamos en aquel entonces darle un giro. Podría hablar de situaciones personales si yo he leído desde joven lo que dice Proverbios 3 y que hay que fiarse de Jehová con todo nuestro corazón. El asunto es que muchas veces nosotros, aunque conocemos de Dios, no queremos cambiar muchas situaciones. Y prácticamente, según mi experiencia, eso estaba pasando, ya que nosotros queríamos que Dios trajera bendición a nuestras vidas, a nuestra empresa, pero nosotros no queríamos ceder, tal vez una costumbre o un estilo de vida. Yo hasta ahora puedo reconocer de que Dios no me necesita, pero yo sí necesito de Dios. Y empecé a reconocer eso y empezamos a hacer algunos cambios en nuestra vida y por lo tanto, podía pensar o puedo pensar ahora que a partir de ese entonces es que la empresa empieza a dar los frutos. Cuando iniciamos ya como G-Gestor o el G-Gestor que ustedes conocen hasta ahora, comenzamos a vender accesorios para damas. Esta fue una idea de mi esposa. Fue una bendición bastante grande ya que, también espero que esto les sirva de motivación a ustedes, no iniciamos con una cantidad de dinero grande. Tal vez anteriormente había invertido un poco de dinero yo en negocios que no dieron resultado, quizás por la situación que yo les mencionaba anteriormente, que queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos nosotros ceder un espacio o ceder a nuestras costumbres o a un estilo de vida. Desde ese momento, cuando nosotros hemos decidido hacer un cambio, hacer un giro, la cosa empieza a funcionar de una manera extraordinaria. Siempre el pastor dice que el orden atrae bendición. Y yo he tomado un, no solamente es una palabra, sino una historia que me gusta realmente, que es la historia de Nehemiah, que es un restaurador. Él restauró los muros. Y hasta ahora empezamos a creer de que también nosotros podíamos, o Dios podía restaurar nuestra economía. Y empezó a hacerlo, pero todo en orden, todo paso a paso. Hay personas hasta ahora que tal vez, por evitar impuestos, por mencionar esto, no crecen. Nosotros lo primero que hicimos fue registrar nuestra marca correctamente, fue establecer nuestra empresa correctamente y desde ahí las cosas empezaron a funcionar de una forma extraordinaria. Para los que no conocen, G&G Store o G&G Store, como le dicen otros, es una tienda de accesorios, mayormente accesorios para damas, accesorios de joyería, enchape, acero, plata, algunas prendas de oro. Vendemos maquillaje, perfumería, ropa. Y también un 30 o un 20% vendemos también accesorios para caballero, también relojes, gorras, lentes, ropa, pantalones. Un poco de todo para poder cubrir los gustos de cada quien. Así que a usted lo invitamos, a usted que podría estar un poco desorientado, si siente el deseo, la necesidad, pero no tiene una idea clara de en qué va a emprender, o ya emprendió, pero los resultados no son los correctos, nosotros gratuitamente asesoramos en sabiduría empresarial. Más que en estos congresos es importante que asistamos porque es globalizado, generalizado. Y para este año se ha establecido Visión 2019. Será una especie también de taller desde horas muy tempranas. Esto comenzará desde las 9 de la mañana. Y el congreso es este próximo 8 de junio. Si usted quiere emprender, quiere abrir un negocio, quiere fortalecer su negocio, y siente que ha perdido el rumbo, le invitamos para que venga a Visión 2019. ¡Gracias por ver el video! Gracias.